No dejes que las series te atrapen, escápate con la niubitada de Suzuki, presenta La noticia del momento Bienvenidos a la noticia del momento, en instantes tendremos esta y más información en Telepaís Hoy en Telepaís Cañerías rotas y antiguas en la ciudad, se desperdicia más del 50% de agua potable que distribuye ese mapa Explosión del tanque de un carro cisterna, los dos heridos fueron trasladados a clínicas particulares, su estado es reservado Puente de la Avenida Sexta sin reparar hace 15 años, gigantesco hueco en medio del puente pone en riesgo a transeúntes y conductores Más centros de salud en mal estado, vecinos de la OTV Mineros denuncian la falta de personal e infraestructura en el hospital de la zona Siguen las investigaciones sobre la muerte del piloto de Boa Según el reporte fue asesinado en otro lugar y trasladado a su zona Detienen a conductor por invadir carril y ocasionar accidentes, seis personas resultaron heridas en la colisión No controlan a motorizados que contaminan el medio ambiente, se trata de un vehículo del transporte público que circulaba por el centro de la ciudad En instantes, este y más información en Telepais Central, ¿acuérdate? No dejes que las series te atrapen, escápate con la niubitada de Suzuki Presentó La noticia del momento